¡Avanti, diputado! Gracias, Presidente. A ver, Presidente, la verdad que es muy extraño transformar esta reunión en un debate interminable con diputados que dicen que la reunión no existe. Es muy difícil, muy difícil. Por eso la propuesta de la diputada Moró es que se verifique el cuórum, efectivamente. El cuórum en los términos del protocolo que sigue vigente, que sigue vigente. A ver, muchachos. A ver, gritando todos a la vez no se resuelve el problema. A ver, después si quieren rebatir lo pueden hacer, pero no gritemos todos a la vez porque no se resuelve. Yo lo que, diputado Ferraro, cuando usted habló lo escucharon en silencio, me pido por favor. Entonces digo, Presidente, hay una sola manera de zanjar esta situación. Es con el reglamento de la Cámara por un lado y por el otro lado con la vigencia de un protocolo que continúa en función de que es un acto único. Estamos funcionando en una sesión que se inició el día 30. Y efectivamente, como dice la diputada Moró, ustedes ya han planteado reiteradamente esta cuestión. No han tenido lugar en la justicia. Han judicializado esto en infinidad de oportunidades. Yo les pido que tomen una decisión. La decisión para ustedes es un dilema muy sencillo. ¿Esta sesión continúa o no continúa? Si ustedes creen que esta sesión no existe, no sigan discutiendo. Y si no, hagamos una verificación del quórum en los términos que está planteado en el protocolo, que sigue vigente porque es un acto único, Presidente. Esta sesión continúa. Distinto sería si efectivamente no hubiera habido prórroga de ordinarias a las cero horas por una razón constitucional, no de protocolo, la sesión se hubiera terminado. Eso no ocurrió. Hay prórroga de ordinarias. Y el protocolo sigue vigente porque se inició el día 30 la sesión. Gracias, Presidente. Diputado Sissi.